Buenas tardes, vamos a comenzar este Santo Rosario que corresponde al día de hoy, jueves 3 de septiembre del 2020. Vamos a compartir este Santo Rosario con otras personas, con otros hermanos en la fe. Y vamos a checar también si se encuentra escuchándose de manera correcta. Mientras tanto, pues vamos a poner nuestro corazón en disposición para rezar este Santo Rosario mientras van entrando los hermanos que gusten acompañarnos este día. Vamos a checar el sonido. Compartir. Muy bien, ahora vamos a compartirlo con otras personas, con otros grupos que tenemos acceso de evangelización, sobre todo de catequesis en el grupo de Supercatólico TV, que es el grupo que administramos, al que te invitamos a que te agregues al grupo de Supercatólico TV, donde pues compartimos diariamente y otros hermanos comparten también información de nuestra fe. Nos disponemos entonces, nuestro corazón, nuestra mente, para platicar con Dios, para pedirle que nos ayude en este tiempo que estamos viviendo, porque este Santo Rosario, las intenciones generales son precisamente por el fin de esta pandemia, por todas las personas enfermas, por los que están en los hospitales, por los que trabajan en los hospitales, y por los problemas económicos, psicológicos, espirituales y económicos de la humanidad, en especial de los que nos están acompañando. Muy buenas tardes a todos, vamos a comenzar con el rezo del Santo Rosario, y decimos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido, quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de mis pecados, y confío en que, en tu bondad y misericordia infinita, me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Señor, envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a comentar, a mencionar las intenciones que nos han hecho llegar a Facebook. Piden por la sala de puratorio, por la familia Robles Castillo, Vázquez Robles, Alonso, y el eterno descanso de Daniel y Lili. Te lo pedimos, Señor. Señor Zapata, dice, por todos los que escuchen, porque todos escuchemos el anuncio del reino de Dios, invitando a la conversión por todas las familias y en especial por la mía. Te lo pedimos, Señor. Por la sanación de la familia Becerra Cortés, Catalina del Rosario Becerra, y Dolores Rosa Elizabeth y Esteban Becerra. Te lo pedimos, Señor. Por todas las familias en sus necesidades, por la familia Lara Chaboya, que el Señor asista en sus necesidades. Te lo pedimos, Señor. Por el descanso eterno del alma de la señora Guadalupe Pino Pinzón. Te lo pedimos, Señor. Por la salud de Teresa Fuentes y la familia León Fuentes, y el descanso eterno de Carmen Hernández Alvarado. Te lo pedimos, Señor. Por los difuntos, Humberto Rodríguez Osorno, Joaquín Pedraza Miset, Mirna Pedraza Miset, Zoyla Sanzores Rivero, José Enrique Pedraza Rosado, Guillermo Rosado Sanzores. Por la salud de José María Rosado Sanzores, Guillermo Rosado Pérez, y Elsikop Rivera. Por las necesidades de las familias, de los que no tienen trabajo. Por la familia Ramírez Moreno, Ramírez Galván y Flores Ramírez. La señora Sonia dice, por el trabajo para que tome rumbos. Te lo pedimos, Señor. Por la salud de Leticia Portilla y eterno descanso de Luis Samatiz Delgadillo. Te lo pedimos, Señor. Por ustedes, gracias, muy amable. Piden por nosotros, muy amable. Igual, Dios le bendiga. También piden por su abuelita, la señora Sandricú Mech. Piden por su abuelita Eloisa Difunta. Te lo pedimos, Señor. Por la familia Parísio Servín y las ánimas benditas del purgatorio. Te lo pedimos, Señor. Por la salud del señor José del Carmen Sánchez Guzmán y las familias Tun Salvador Álvarez Cruz, Belueta Champérez Moreno. Te lo pedimos, Señor. Por la conversión y sanación de la familia Chivillaziz. Nos dice Ana. Te lo pedimos, Señor. Por la salud de Elsa Chandía, Jorge Isabel Sandra Betty. Y también por Lucas que se encuentra, para que encuentre pronto trabajo. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de Giner Gutiérrez Lara. Te lo pedimos, Señor. Por las familias Matú Hernández, Matú Nos, Matú Avilés, Campos Matú, Campos Matú, Campo Romero, Autún Matú, Meneses Matú, Meneses Cruz, Meneses Medina, Matú Ben, Matú Moy, Matú Fierros. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de María Eugenia Reyes Sumárraga. Te lo pedimos, Señor. Por las familias Bachora. Te lo pedimos, Señor. Por la sanación de todos los enfermos y la salud de la familia Pacheco González. Te lo pedimos, Señor. Por la salud de los niños enfermos, en especial por su sobrina, dice la señora Maybet. Por su sobrina Renata, para que así su voluntad, su salud sea restablecida prontamente. Te lo pedimos, Señor. También unimos estas peticiones por otras peticiones que hay acá. Por las familias en conflicto, por la salud de Elsie Cosme Lucero, Anselmo Lucero, Manolita Ya, Rita Rodríguez y Ana Gabriela Serna. Te lo pedimos, Señor. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a meditar, por ser jueves, los misterios que corresponden, que son los misterios luminosos. En estos misterios luminosos vamos a meditar esos momentos tan hermosos que tiene nuestra iglesia, como es la institución de la Eucaristía, entre otros. Vamos a comenzar precisamente con los misterios luminosos que corresponden al día de hoy, jueves. Y en el primer misterio luminoso vamos a meditar el bautismo de Jesús en el río Jordán. Bautizado Jesús salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él, una voz que salía de los cielos y decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Mateo 3, 16 a 17. Vamos a hacer una breve reflexión de lo que representa este pasaje bíblico y este primer misterio en relación al bautismo de Jesús. Recordemos la necesidad del bautismo, y pues recordemos que el bautismo debe de ser aplicado desde a los pocos días, mejor dicho, de haber nacido. Esas ideas que presentan algunos hermanos que no son de la iglesia, que dicen que hay que bautizarse hasta que estén grandes, como lo hizo Jesús. Jesús se bautizó grande como signo visible del proceso, como debía de ser el bautismo, porque no existía el bautismo en ese momento. De tal manera que él lo presenta a esa edad para que nosotros entendamos. Pero en el caso de que entendamos bien que lo que significa el bautismo que nos hace hijos de Dios y herederos del cielo, nos tiene que hacer reconocer y pensar que un niño debe de ser bautizado apenas nace lo más pronto posible para que sea precisamente hijo de Dios y heredero del cielo. Es como cuando un niño necesita al nacer las vacunas y decimos no, que decida si se quiere vacunar cuando sea grande. No, nuestra obligación como padres es velar por los niños desde que nacen en el aspecto de salud y en el aspecto espiritual. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Dios te salve, María. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, dulce Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza, te pedimos de corazón. Oh Jesús, perdonad nuestras culpas, preservarnos del fuego del infierno, llevar al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Vamos a meditar ahora el segundo misterio que corresponde precisamente a las bodas de Caná. En este segundo misterio vamos a meditar precisamente este momento en donde se hace el primer milagro de Jesús. María intercede ante esta familia que no tenía vino. Así también le pedimos hoy a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros. Así es, Gaby. También pedimos por el doctor Marcos Zuna. Dios lo ayude. Segundo misterio luminoso. Segundo misterio luminoso, las bodas de Caná. Tres días después, se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Jesús fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos y como faltara vino porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. Juan capítulo 2, versos del 1 al 5. Nos piden también por los catequistas y formadores de la parroquia Divino Salvador para que seamos más humildes, para aceptar la voluntad. Nos dice Magos Huerta. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Nos pide María Pacheco, pide por todos los sacerdotes fieles, por los tibios, por los que sufren tentaciones, por los sacerdotes jóvenes, por los sacerdotes ancianos, por los enfermos y agonizantes. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros sacerdotes. Seguimos pidiendo por todas las personas que tan amablemente se unen con nosotros a este santo rosario. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, pero nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, dulce Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Ampáranos, Gran Señora. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza, te pedimos de corazón. Oh Jesús, perdonad nuestras culpas, preservarnos del fuego del infierno, llevar al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. Y seguimos pidiendo por la señora Maricarmen Bedoy, por su salud, que Dios la ayude. También por la señora Candita, para que Dios también le devuelva la salud, si así lo considera. Vamos a cantar ahora nuevamente, andando de tu mano, vamos a dedicar este momento para que sea una oración, una oración de acción de gracias. En esta ocasión, que sea así, una acción de gracias, de todas las cosas donde Dios me ha ayudado. Ojalá que podamos traer a nuestra mente esos momentos de dificultad, de miedo, de desesperación, donde parecía que ya no tenía nada de solución. Sin embargo, algo pasó. Alguien, a través de Dios, alguien nos motivó, alguien nos dio aliento, algo ocurrió, y las cosas fueron cambiando. Sin duda alguna, que es la providencia de Dios, que actúa a través de las personas, de las situaciones, de las cosas. Y es precisamente, la acción de gracias que vamos a hacer hoy, a través de este canto. La tierra que yo piso es como espuma, desde que voy, desde que voy, canta tú también, junto a ti, la noche más oscura tiene luz, yo pienso que la vida no es tan dura, pues todo en realidad me lo das tú. Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Como te dije, demos gracias a Dios, por esos momentos, de tristeza, desesperación, tal vez al morir algún familiar, y que pensábamos, que ya no íbamos a poder seguir adelante, o tal vez algún problema en el trabajo, o con algún familiar, o alguna situación personal, que nos hizo pensar, que ya nada iba a ser igual. Pero Dios restaura, Dios restaura los corazones, Dios restaura los pensamientos, y los sentimientos de cada uno. Por eso, hoy te invito a que recuerdes esos momentos, de desesperación, de desánimo, donde Dios ha sido, de una u otra forma, de una u otra manera, quien te ha restablecido, quien te ha hecho regresar, a esa paz y esa tranquilidad, que debes de tener siempre, en el corazón. Dios está con nosotros. María Santísima, está pidiendo a Dios, incansablemente, por ti, por mí, y por toda la humanidad. Así lo ha hecho presente, de muchas formas, en sus apariciones últimas, desde el propio Evangelio, cuando en las bodas de Caná, pidió la ayuda de su hijo, para resolver ese problema, que tendría ese matrimonio. Así también, si tú tienes problemas, actualmente, agradecele a Dios, las cosas que te ha dado, y pídele al Señor, que se haga su voluntad, en todas tus cosas. Desde que voy, junto a ti, mis ojos se han abierto, por completo, desde que voy, junto a ti, mi vida nunca ha vuelto, a ser igual, tú eres la antorcha, que me guía, contigo quiero ir, hasta el final, cántale al Señor, andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Dale las gracias al Señor, por todo lo que ha hecho en tu vida, desde el momento mismo, en que naciste, dice la palabra, que nos conoce, desde el vientre, te conozco, dice la palabra, también dice la palabra de Dios, que conoce, cada uno de nuestros cabellos, que están contados, eso nos hace pensar, precisamente, en cuanto nos ama. Así es, claro. Seguimos con el Santo Rosario, con los misterios, que corresponden a hoy jueves, que son los misterios, luminosos. en este tercer misterio luminoso, vamos a meditar, que Jesús anuncia, el reino de Dios. Tercer misterio luminoso, el anuncio, del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios, está cerca. Convertíos, y creed, en el Evangelio. Marcos, capítulo 1, verso 15. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer, en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, dulce Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor, por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza, te pedimos de corazón. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, preservarnos del fuego del infierno, llevará el cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más desitadas de tu misericordia. Amén. Vamos a meditar ahora el cuarto misterio, con la transfiguración de Jesús. Cuarto misterio luminoso. La transfiguración. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Mateo, capítulo 17, versos del 1 al 2. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, dulce Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señor, por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza, te pedimos de corazón. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, preservarnos del fuego del infierno, llevar al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. Amén. Vamos a seguir con el Santo Rosario, vamos a pedir al Señor a través de esta canción, ya próximamente vamos a modificar algunas canciones, ¿verdad?, para irlas cambiando poco a poco. Vamos a pedirle a través de esta alma misionera, pues que nos envíe a donde Él quiera. Sin duda alguna que ser parte de la iglesia en algún grupo, en alguna comunidad es muy importante. Desde luego que es más importante asistir a la Santa Misa, recibir los sacramentos, pero también es importante formar parte del cuerpo místico en cuanto a un grupo, precisamente el grupo que uno quiera. La iglesia es tan diversa en sus carismas, en sus dones, que podemos pertenecer a catequesis, o a cualquier otro grupo que nosotros querramos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos en comunidad. Así que cuando terminemos con esta situación, pues es conveniente agregarnos a algún grupo de iglesia, que más nos pueda llenar nuestro anhelo, y nuestra fuerza de comunidad con Dios. Alma Misionera Toma mi vida nueva Antes de que la esperas Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Por no saber de ti Te doy un amor Sincero Para dedicar sin miedo Lo hermoso que es tu amor Tendré 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 Mis manos sin cansancio Mi historia entre mis labios Mi fuerza en la oración Llévame donde los hombres Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Por no saber de ti Y así Cantando Por pueblos predicando Tu grandeza Señor Señor Tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tengas Que tengas el de Dios Pídeselo Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Por no saber de ti Nuestro Señor Jesucristo Nos ha dicho que Somos la sal La sal De la tierra Y aquí En este pedazo De alma misionera Dice Dice donde Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Yo me acuerdo Que Mis papacitos Pues toda la familia Éramos católicos De nombre Y Después que yo hice La primera comunión Yo Agarraba Todas las veces Que podía Iba al sagrario Me arrodillaba Y Y lo que yo pedía Mi oración Era Que mis papás Se acercaran A Dios Decía yo a Jesús Jesús que mis papás Se acerquen A ti Digo Yo no sé cómo Digo yo no sé Yo no sé Pero tú sí sabes Cómo Y Y por medio de quién Se pueden acercar a ti Y así fue El Señor no tardó mucho En hacer caso De mis oraciones Y Y así Rapidísimo Les cuento Una señora Que Con la que mi mamá Me llevó A hacer una ropa Este Me Me dio mucha confianza Porque vi que era De iglesia Y yo así Rapidito le platiqué Y ella me decía No te preocupes Candita Tú no te preocupes Pronto tu mamá Va a empezar A A venir Y así Y así Hasta que Mi mamá Empezó Y después Entraron a un Retiro de No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llama esto De Santos Cielos Lo que hay en San Román Gaby Dinámicas De Dinámicas Sí, sí, sí Y también Mi papá entró Qué les quiero decir Con esto hermanos Que ustedes Hacen falta En la iglesia De Dios Ustedes hacen falta Quién 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 Alguno de ustedes Puede ser el que El que Hable al corazón De tal o cual Persona El indicado Y haga que esta persona Se acerque a la iglesia Nunca No, no, no No, no Menosprecies Lo que tú puedes hacer Por Dios Que es mucho Así que No lo pienses más Y cuando se acabe esto Tú Ve a buscar chamba Ve a buscar chamba A la iglesia De lo que haya Ponte a disposición Vas al Sagrario Siempre Arrodíllate Y le dices Señor, yo quiero trabajar Para ti Tú ya no estás aquí Pero me mandas a mí Yo estoy aquí Tengo voz Tengo manos Tengo pies Tengo corazón Quiero servir Y va a empezar una nueva vida Para ti Quinto misterio Quinto misterio Institución de la Eucaristía Analicemos que Jesús está realmente presente Con su cuerpo, su alma y su divinidad en la hostia consagrada Mientras Mientras Venga a nosotros Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Amén No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio de siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de Gracia Dulce Madre de Misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Por tu limpia concepción Oh Soberana Princesa Una muy grande pureza Te pedimos de corazón Oh Jesús Perdonad nuestras culpas Preservarnos del fuego del infierno Llevar al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu misericordia Amén Vamos a pedir por el Santo Padre Por él Por su salud Sí Y para que el Señor le siga iluminando En esta encomienda Sí De llevar a nuestra iglesia Hacia él Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Señor y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios te salve María Hija de Dios Padre En tus manos Encomendamos nuestra fe Para que la ilumines Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Madre de Dios Hijo En tus manos Encomendamos nuestra esperanza Para que la ilumines Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo En tus manos Encomendamos nuestra calidad Para que la ilumines Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Templo, Trono y Sagrado Y la Santísima Trinidad Virgen concedida sin la culpa original Virgen concedida sin culpa original Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida y dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los cerrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señora y abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destino muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos a alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Señor Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Cristo Madre de la Iglesia Madre de la Misericordia Madre de Vinagracia Madre de la Esperanza Madre Purísima Madre Castísima Madre Siempre Virgen Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de Misericordia, Virgen Prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Alivio de los Migrantes, Consoladora de los Afrigidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asunta a los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios, que borra los pecados del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios, que borra los pecados del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios, que borra los pecados del mundo, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia en nuestro Señor Jesucristo, Amén. Amén. Oración. Te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, Gozar de continua salud de alma y cuerpo, Y por la gloriosa intercesión de la vida aventurada siempre, Virgen María, Vernos libres de las tristezas de la vida presente, Y disfrutar de las alegrías eternas, Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a rezar la oración que nos indican aquí en la diócesis por el fin de esta pandemia. Oración durante la pandemia. Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, Que has enviado a tu Hijo Jesucristo para la sanación de la humanidad. Escucha con amor la oración de tu pueblo campechano, Y las súplicas que le batí en estos tiempos de pandemia. Oh Dios, Padre nuestro, Fortalece la caridad y el espíritu de servicio De quienes cuidan a nuestros hermanos enfermos. Alivia el dolor de los que han perdido la salud, Y concédeles una pronta recuperación. Y a quienes han fallecido, Ábreles las puertas del cielo para gozar de tu presencia. A sus familiares y amigos, Dales consuelo y paz. Atiende nuestras súplicas confiadas, Que te presentamos a través de Jesús, El Cristo Negro, Señor de San Román, Y por la intercesión de María, Nuestra Madre del Cielo y Reina del Carmelo. Nosotros esperamos y creemos, Que por ellos, Tú nos des paz, salud, fe y vida. Amén. Oración para abolir el aborto Dios, Padre, Te agradezco por el obsequio de mi vida, Por las vidas de todos mis hermanos y hermanas. Sé que no hay nada que destruya la vida, Más que el aborto. Y me regocijo, Al saber que Tú has conquistado la muerte, Con la resurrección de Tu Hijo. Estoy listo, Para poner de mi parte en la lucha, Para abolir el aborto. Este día, Me comprometo, A nunca más quedarme en silencio, Nunca más quedarme pasivo, Y nunca más olvidarme de los no nacidos. Me comprometo a ser activo, En los movimientos pro vida, Y nunca dejar de luchar por la vida, Hasta que todos mis hermanos y hermanas sean protegidos, Y que nuestra nación sea de nuevo una nación con libertad y justicia, No sólo para algunos, Sino para todos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración para liberar mil almas del purgatorio. Padre eterno, Yo te ofrezco la preciosísima sangre de Tu divino Hijo Jesús, En unión con las misas celebradas hoy día, A través del mundo, Por todas las benditas ánimas del purgatorio, Por todos los pecadores del mundo, Por los pecadores en la iglesia universal, Por aquellos en propia casa, Y dentro de mi familia. Amén. Vamos a pedir la intercesión de Santa Mónica, Por nuestros hijos, Por si hay algún hijo, Que bueno, Que a lo mejor se ha alejado de Cristo, O, Pues simple y sencillamente, Para que se acerque más a él, Sino también, Por algún sobrino, Nieto, Familiar o conocido, Por algún ahijado. Gabi, También podemos hacer esta oración, Por ejemplo, Por nuestro esposo, Por nuestra esposa, Lo digo porque como Santa Mónica, También rezando, Acercó a su esposo a la iglesia, También. Bueno, La oración es hacia los hijos, Pero bueno, Santa Mónica también logró la conversión en su esposo, Y de hecho, Fue más rápido que la de su hijo. Bueno, Ustedes saben a quién van a poner ahí. Dios nos ayude a todos. A ti recurro por ayuda e instrucciones, Santa Mónica, Maravilloso ejemplo de firme oración por los niños. En tus amorosos brazos, Yo deposito mi hijo, Hija, Para que por medio de tu poderosa intercesión, Puedan alcanzar una genuina conversión a Cristo nuestro Señor. A ti también apelo, Madre de las madres, Para que pidas a nuestro Señor, Me conceda el mismo espíritu de oración incesante, Que a ti te concedió. Todo esto, Te lo pido, Por medio del mismo Cristo nuestro Señor. Amén. A continuación vamos a hacer nuestra oración personal, Pidiéndole al Señor, Por las intenciones de cada uno de nosotros. Señor, Ponemos en tus manos las intenciones de todos mis hermanos y las propias, Para que sean escuchadas de acuerdo a tu santa voluntad. Amén. Amén. Terminamos el Santo Rosario diciendo, Por la señal de la Santa Cruz, De nuestros enemigos, Libra un Señor Dios nuestro, En el nombre del Padre, Del Hijo, Del Espíritu Santo. Amén. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, Nuevamente hoy, Por el rezo del Santo Rosario, Y bueno, Vamos a pedirle al Señor, Que nos ayude siempre, Para poder seguir adelante, Y Dios mediante, Nos vemos mañana, A las siete de la noche. Hasta mañana, Que descansen, Y muchas gracias, Por habernos acompañado. Juntos, Es mejor. Espírate Jesús, Tu muerte hizo brotar, Un manantial de vida, Para las almas, Y el océano, De tu misericordia, Y en un mundo entero, Oh, fuente de vida, Insondable misericordia, Divina, Añaga el mundo entero, Derramando sobre nosotros, Hasta tu última gota. Oh, sangre y agua, Que brotaste, Del corazón de Jesús, Cual manantial de misericordia, Para las almas, En ti confía.